Hola, futuro multimillonario. Soy Mr. Hope, CEO y owner de Golden Sea, una innovadora startup que ha ganado cerca de 6.000 millones de dólares invirtiendo en el gran negocio de los refugiados. ¿Cómo? Muy sencillo. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares. Y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a sólo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. ¡Un negocio seguro! El incumplimiento de los acuerdos europeos nos permite aumentar beneficios. Europa está en crisis de valores y en toda crisis hay una oportunidad. Cada vez que Europa firma acuerdos como el de Turquía o países europeos cierran sus fronteras, aumenta nuestra demanda. Es decir, cuando las puertas de Europa se cierran, en Golden Sea abrimos otra ofreciendo transporte alternativo. ¿En qué condiciones? Lo que importa es que cada refugiado puede llegar a pagar hasta 3.000 euros. Multiplícalo por un millón de refugiados al año. Suena bien, ¿verdad? Seguro que piensas que el business puede terminar pronto. Amigo, Europa te garantiza que va para largo. Al ritmo actual tardarían 10 años en cumplir con lo que se comprometieron a hacer en dos. Sin olvidar que los países europeos han anunciado que seguirán gastando miles de millones de euros para fortalecer sus fronteras. Y a juzgar por el auge de partidos xenófobos en Europa, esto solo puede aumentar. ¿Crees que tantas muertes son un problema? No, la demanda sigue creciendo. De ahí nuestro eslogan. Sin vías legales, dinero a raudales. Así que invierte en Golden Sea y multiplica tu dinero sin escrúpulos, sin riesgos y sobre todo, sin que Europa te lo impida. La vida de las personas no debería ser un negocio. Exige a la Unión Europea que cumpla con las vías legales y seguras. Firma nuestra petición en huérfanos.org